Gracias, Presidente. Presidente, se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a que, en el marco de cursos de extensión universitaria que imparte dicha entidad, contrate personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo de dichos cursos. De igual manera, Presidente, sabemos que el agua es una necesidad y está contemplado en la Constitución Política del Perú como un derecho fundamental. Presidente, a través de una disposición complementaria, se autorice a los pliegos presupuestales del Poder Ejecutivo. Presidente, entonces, queremos que a través de una disposición complementaria final, se autorice al Gobierno Regional de Amazonas para que ejecute el proyecto de inversión pública con cuyo número 2090-141, proyecto integrado del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Bagua, departamento de Amazonas. Presidente, también, otorgamiento de una bonificación extraordinaria, por única vez, al personal del Decreto Legislativo 1057, contrato administrativo de servicio del Poder Judicial con menores ingresos mensuales. Presidente, el pliego 020 de Finanzas del Pueblo, con una disposición complementaria final, autorice a los pliegos presupuestales del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y organismos constitucionales autónomos a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a su presupuesto institucional para ejecutar actividades y desarrollar programas con la finalidad de reducir las brechas de pobreza y facilitar el acceso a los servicios públicos en favor de las comunidades nativas. Presidente, también con Cuy, número 2464-988, sistema de agua potable y saneamiento en Yamaní, Arapa, Maroria Central, en el departamento de Puno. Presidente, de igual manera, los Cuy, 29, 79, 08, 24, 50, 5, 34, 26, 25, 79, 9, 26, 21, 6, 73, 6, 93, 24, 29, 98, 5, Presidente. Presidente, de esta manera, pedirle al Ministro de Economía, considere estos importantes proyectos que en beneficio de la región de Amazonas y en beneficio del país. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.